Pero es Lórez de Mola que se ha hecho inmensamente rico como pseudoperiodista, porque realmente es un defensor de la corrupción en el país. Es un periodista vendido, alquilado, que se ha hecho inmensamente rico con esta noble actividad del periodismo. Todavía estamos esperando que nos informe cómo fue que adquirió seis departamentos, uno o dos de ellos en Rubén Darío, quienes viven aquí en la ciudad, saben que es de las zonas más exclusivas, donde están los edificios de departamentos más lujosos, donde viven grandes empresarios, no todos corruptos, y políticos, eso sí, casi todos corruptos. Y periodistas como este señor y otros. Vi el reportaje que hizo Milenio una conductora hablando de que estaba cerrada la vía de acceso que habíamos inaugurado al aeropuerto Felipe Ángeles. Fíjense, es llegar de Ecatepec, de lo que se conoce como la Casa Amorelos o Puente de Fierro. Fíjense, es llegar de Ecatepec.